¡Suscríbete al canal! 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 30 de la noche conoceremos parte del gran mundo sonoro del maestro Joaquín Orellana, una aproximación a su obra y cómo surgen para dar vida a melodías que han revolucionado la composición musical universal. Hoy, 7.30 de la noche y también el sábado con su reprise a la misma hora, un reportaje realizado por nuestro compañero Diego Silva. Veamos. Era entonces barrio huyendo en mis oídos, yo detrás de su imagen jadeando como perro perdido. En ese tiempo había una crisis porque lo que yo hacía como vanguardia me colocaba con un europeo más y se hacía música muy muy tradicional pues era obsoleto. Entonces con las humanofonías que era música concreta, que era de la actualidad, yo pude expresar mi medio y expresar mi época. Escapando de mis manos, brazo llamando, brazo despidiendo, brazo llamando. Aparte de que no han tenido vigencia estas obras que tienen carácter de legado y una constitución de emblemática, no hay registros profesionales ni semiprofesionales de estas obras. Yo pienso que manifestar indiferencia, indiferencia por una obra de arte, una obra de arte que valga manifestar, ignorarla o manifestar indiferencia. Debería ser considerado un delito de lesa cultura. ¿Qué tal? Tal vez exagero. Ya lo sabe entonces, 7.30 de la noche, una nueva cita y conoceremos más del maestro Joaquín Orellana. Nosotros concluimos con la información. Gracias por su sintonía. Los dejamos con más de la programación de Canal Guatevisión. Con permiso. ¡Suscríbete al canal!